Y este se llama maximiza su futuro a pesar de su pasado saben que Dios tiene grandes cosas para ustedes Los planes de Dios para su vida son mucho más grandes que los planes de sus propios planes para su vida Los sueños, los logros que Dios tiene guardados para ustedes los pueden lograr a pesar de lo que has hecho Esa es la esperanza que nos da Jesús y hay muchas razones de por qué nosotros perdemos o no alcanzamos las metas Y los sueños que Dios tiene para nosotros en nuestra propia vida hay muchas razones de por qué solamente vives Perdón existes pero no vives respiramos pero no estamos viviendo bajo el plan de Dios Los deseos de Dios para su vida siempre van a ser más grande que sus propios deseos Las metas, los sueños de Dios y hacia su vida siempre serán más grandes que los suyos Y la Biblia nos dice que Dios puede hacer mucho más de lo que pensamos y pedimos Lo podemos leer en Efesios 3 20 donde dice y ahora gloria sea a Dios Que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos Gracias a su poder que actúa en nosotros tenemos la capacidad imagínate Lo que podemos lograr bajo el poder de Dios que actúa en nosotros Ahora el sueño de Dios para su vida es más grande que su propio sueño Ya establecimos eso Dios no te creo para que simplemente existieras Dios quiere que tenga vida y vida en abundancia Aquí está la meta el sueño de Dios y a veces estamos viviendo aquí Entonces ahorita vamos a tratar de bueno no en 30 o 40 minutos Se va a arreglar aquí pero eso es el inicio lo declaramos Y en esta mañana me gustaría hablar sobre la barrera número uno de por qué no alcanzamos los sueños de Dios para nuestra vida Y la barrera más grande que nos impide el futuro que Dios tiene para nosotros es el pasado Su pasado, mi pasado, nuestra historia, su pasado Tenemos la tendencia de perpetrar nuestro pasado Y déjame citar uno de los cantantes más talentuosos Uno de las voces más hermosas de la República Mexicana es Chilango Pero aún así lo perdonamos porque canta excelente Un cantante tan excelente que se tiene que decir su nombre dos veces Y ese cantante es José José Un cantante que transformó un nombre tan común y lo hizo único ¿Cómo te llamas? José Bueno tú y otros millones de José en México No pero yo me llamo José José Ah ok entonces eres único Bueno José José cantó Ya lo pasado Si se sabe en ese himno Ya lo pasado, pasado No me interesa dice Ya si antes sufrí y lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé Pido un aplauso Iglesia ya lo pasado, pasado Es cierto lo que dice nuestro hermano José José Ya se acabó Pero muchas veces Yo siempre he dicho Voy a hacer hincapié aquí Yo siempre he dicho que se debería hacer una película estilo Hollywood De la vida de José José Me asombra y me da tristeza Bueno Debería, sería una película ideal Para entrar en detalles de su vida Bueno, nada que ver con maximizar su futuro El pasado ya se acabó Ya terminó No puede ser nada Ya pasó lo que pasó Ya se acabó Pero muchas veces Tratamos de vivir en ese pasado No avanzamos No podemos vivir en el pasado Cuando dicen amén Tienes que número uno Vivir en el presente Y número dos Tienes que preparar para tu futuro Esa es tu labor Vivir en el presente Agradecer a Dios Por lo que está sucediendo ahorita En este momento Y también a la misma vez Preparar para su futuro Entonces Hoy quiero platicar De cómo maximizar su futuro A pesar de su pasado Y yo me he atopado Con mucha gente Que me dice Yo perdí mi oportunidad De lograr el sueño de Dios Por lo que hice Por mi pasado Ese sueño de Dios Que Dios tenía para mí Ya no lo puedo alcanzar Porque la regué varias veces Ahora No estoy viviendo El plan A De Dios Estoy viviendo Quizás el plan B O el plan G Porque la he regado Varias veces Pero si tú eres Una de esas personas Que tienes esa línea De pensar Déjeme decirte Que estás equivocado Pero estoy muy alegre Que estás aquí En esta mañana Le voy a leer Unos cuantos versículos Para que se sientan mejor De su pasado Empezamos con Santiago Versículo 2 Del capítulo 3 Dice Porque todos Tropezamos De muchas maneras Si Ahí voy a terminar El versículo Todos tropezamos De muchas maneras Dice la palabra de Dios Y también en Ecclesiastes 7 20 Dice Ciertamente No hay hombre justo En la tierra Que haga el bien Y nunca peque Y Romanos 3 20 Dice Por cuanto Todos Pecamos Por cuanto Todos pecaron Y no alcanzar La gloria De Dios Ok Entonces ya establecimos De que nadie Es perfecto Todos tenemos Un pasado Todos aquí Le hemos regado Amén No sean tan Orgullosos Nadie aquí Es perfecto Ahora Significa eso Que estás descalificado Para el sueño De Dios Absolutamente No Claro Que no Ahora si Todos pecamos Y ninguno De nosotros Alcanzamos La gloria De Dios Eso es cierto Pero por eso Vino nuestro salvador Y ese salvador Se llama Jesús Ahí fue Donde cambió Todo Podemos leer En Lucas 19 10 Lo que hizo Jesús Por nosotros Dice Porque el hijo Del hombre O sea Jesús Ha venido A buscar Y a salvar A lo Que se había Perdido Entonces le pregunto A ustedes Obviamente Significa Se está refiriendo A nosotros Pero también Que es lo que Se pierde Cuando la regamos Que es lo que Tú pierdes Cuando tienes Una historia Que no agrada A Dios Perdemos nuestra Visión Nuestra dignidad Perdemos Nuestra identidad Nuestra autoconfianza Nuestro gozo Se pierde En veces Nuestra paz Se pierde Nuestros planes Y a veces Perdemos La esperanza En la vida Porque la regamos Entonces Jesús vino A salvar Lo que dice Lucas Vino a salvar Todo lo que Hemos perdido A causa De nuestros Pecados A causa De nuestro Pasado Jesús vino Fíjate bien Jesús vino A restaurar El sueño Original Que Dios Tiene Para su vida Y él Ha decidido Seguir adelante Con plan A Eso es lo de Plan B Plan C Plan D Esa es tu idea Eso es porque Tú quieres Pero Dios Dice yo quiero El plan A Para tu vida Aún así A pesar De que La has regado Por el amor Y sacrificio De Jesús Él pudo Redimirte Y aún hoy Puedes lograr Las metas Y propósitos Que Dios Tiene para su vida A pesar De su pasado Esas son Las buenas Nuevas De Jesús A pesar De lo que Has hecho A pesar De las cosas Que te han Hecho A pesar De lo que Has hecho En contra De lo que Han hecho Cosas Contra De ti Hoy estoy Parado Aquí Para decirte Que por Medio De Jesucristo Los planes Mayores De Dios Para su vida No están Fuera De su alcance Cuántos Dicen Amén Entonces Esta mañana Quiero rápidamente Repasar Cinco Pasos Digan Cinco Pasos Para Recuperar El sueño Original De Dios Para su vida A pesar De lo que Has hecho En el pasado Este mensaje No es para una persona En particular No estoy juzgando Porque acabamos De leer Que todos Hemos tropezado Todos Aquí Nadie Es perfecto Cada situación Es diferente Pero muchas Veces Bueno Número Uno Paso Número Me estoy adelantando Aceptar Honestamente La responsabilidad Por mis Malas Decisiones Ahí empezamos ¿Quieres recuperar El sueño Que Dios Tiene Para tu vida Empieza Aquí Aceptar Honestamente La responsabilidad Por mis Malas Decisiones Y esto Es algo Que podemos Decir Es una Característica Del ser humano Lo podemos Ver hasta En el jardín De Edén Donde ¿Qué pasó Aquí? ¿Qué pasó Aquí? Jesús No Dios Es que Acá Mis ojos Me dio La O sea No estamos Aceptando Honestamente Responsabilidad Por nuestras Acciones Ahora Cada situación Es diferente Pero muchas Veces Nos lavamos Las manos O Echamos La culpa A otros O queremos Compartir La culpa Con otros ¿Cuántos Han escuchado Esto De sus hijos? Bueno Si me Reprobaron Mamá Pero Es que La maestra La tiene Contra A mí Por eso Por eso Regresé A la casa Con un F Porque La maestra La tiene Contra A mí Si Ya Sure O O esta Si Si yo fui El chismoso O la chismosa Pero Es que Esta persona Tenía que Saber La verdad Bueno O esta Si le estoy Robando El dinero Al IRS Pero yo Conozco Muchas personas Que también Lo están Haciendo O esta Si a veces Maltrato A mi hijo Verbalmente Pero Así fui Creado Yo O esta A veces Se ríen Si estaba Mal ser infiel En mi matrimonio Pero Sabes Que Ella nunca Me entendía No funny No funny No funny Tenemos Tenemos que Dejar De Acusar Y excusar Es lo que Estamos Haciendo Ahí Acusar Y excusar Nuestras Acciones Se puede Hacer Se puede Hacer Que las Razones Que hiciste Lo que Hiciste A lo mejor Fueron Legítimas Pero no Está bien Hacer Lo malo Tienes que Aceptar Responsabilidad Y declarar Que la Regaste Y punto Y ahí Murió No empezar Decir No pero es Que déjeme Explicarte Por qué Lo hice Pero lo Hiciste Mal Y ya Tienes que Llegar Al punto Donde Dejas De culpar A otros Por tus Problemas Por tus Acciones Para poder Superarlas Deja De ser Víctima Y a veces No hacemos Esto Honestamente Aceptamos Que la Regamos Por Caso Número Uno Es el Orgullo Y dos Inmadurez Orgullo Inmadurez Entonces Si quieres Recuperar El sueño Número Uno Tienes Que Honestamente Aceptar Que la Regaste La Segunda Cosa Que tienes Que hacer Es Pida Humildemente La Misericordia Y el Perdón De Dios Pide Humildemente La Misericordia Y el Perdón De Dios Este Punto Es muy Básico Es directo Es obvio Entonces No voy A Expander Mucho Más Pero Si tú No sabes Cómo pedirle Perdón A Dios De su Misericordia Te voy a Recomendar A que lea Salmo 51 Ahí está En su Bosquejo Y Salmo 51 Es cosa Seria Porque Allí Es la Confesión Y la Oración Del Rey David Después De que Mandó Matar A un Hombre Porque Se Quería Quedar Con La Amante Ahora No sé Si No creo Que han Hecho Eso Pero Si Dios Pudo Perdonar Ese Pecado Puedes Perdonar Con tu Pasado Si tú Nunca Has Pedido Humildemente Perdona A Dios Por tus Pecados Esto Vamos a Leerlo Para que Podamos Tener Un Ejemplo De Salmo 51 Dice Dice El Rey David Ten Piedad De Mi Oh Dios Conforme A tu Misericordia Conforme A lo Inmenso De tu Compasión Borra Mis Transgresiones Lávame Por completo De Mi Maldad Y Límpiame De Mi Pecado Ahí Vemos Excusas Y Acusas Él Está Honestamente Aceptando Su Error Ahí Reciclo 3 Dice Porque Yo Reconozco Mis Transgresiones Y Mi Pecado Está Siempre Delante De Mí He Aquí Tú Deseas La Verdad En Lo Más Íntimo Y En Lo Secreto Me Harás Conocer Sabiduría Y El Versículo 10 Dice Crea En Mi Oh Dios Un Corazón Limpio Y Renueva Un Espíritu Recto Dentro De Mí Esto Es Una Oración De Humildad De Reconocer Que Sabes Que Largue El Pudo Decir Sabes Que Es Que Esta Muchacha Me Entendió Me Hizo Sentir Como Un Hombre Pero Esto No Lo Estamos Viendo Aquí Él Aceptó Honestamente Sus Errores Y Humildemente Le Estaba Pidiendo A Dios Perdón Señor Perdóname Perdóname Número Tres Ya Después De Que Pidiste Perdón Tienes Que Número Tres Aceptar Con Gratitud La Gracia De Dios Y Perdonarme A Mí Mismo Esos Son De Dos Partes Bones Aceptar Con Gratitud La Gracia De Dios Y Perdonarme A Mí Mismo Efesios 1 7 Dice En Cristo Gracias A la Sangre Que Derramó Tenemos Que La Liberación Y El Perdón De Los Pecados Por La Gracia De Dios Envió A Su Hijo Jesús Para Que Para Que Podamos Ser Perdonados Por Todos Nuestros Pecados Jesús Murió En La Cruz Por Tus Pecados Jesús Murió En La Cruz Por Mis Pecados Un Precio Alto Fue Pagado Por Estas Fallas Aún Los Pecados Que No Has Cometido En Ya Van A Ser Perdonados Por Ese Es El Poder De La Cruz Entonces Cuál Es La Implicación Día A Día Basado En Esto Lo Vamos A Leer En Romanos 8 1 Que Significa Todo Esto Así Pues Ahora Ya No Hay Condenación Ninguna Condenación Para Los Que Están Unidos En Quien A Cristo Jesús Ya No Ya No Podemos Ser Condenados Ya Todo Lo Que Hiciste Todas Las Veces Que Has Pecado Por Medio De Jesucristo Ya No Hay Condenación Y Gracias A Dios Por Eso Gracias A Dios Por Eso Entonces Les Hago La Pregunta Basado En En Ese Versículo Donde Acabamos De Establecer Que No Hay Ninguna Condenación Deberíamos De Vivir Una Vida Llena De Culpabilidad Absolutamente No Absolutamente No Ahora Yo Conozco A Personas Que Si Han Dicho Yo Sé Que Dios Me Ha Perdonado Pero Yo No Puedo Perdonarme A Mí Mismo Yo Sé Que Jesús Pagó Un Precio Por Mis Pecados Pero Mi Culpabilidad Es Tan Grande Que No Me Puedo Perdonar A Mí Mismo Y A Eso Le Puedo Decir Que Cuando Tú Tomas Esa Posición Estás Dudando Del Poder De La Cruz Estás Diciendo Verdaderamente No Creo Que Dios Me Ha Perdonado Porque Si Dios Mismo Dice Que Ya Estás Perdonado Entonces Porque Te Pones A Legar Con Dios Ya Estás Perdonado Cuando Tú No Te Perdonas Estás Dudando De El Perdón De Dios Porque Porque El Momento Que Dios Perdona Tus Pecados Ya Dejan De Existir Esos Pero Sigues Con Tu Canción De Lamento De Que Pobrecito Yo Perdóname No Me Puedo Perdonar A mí Mismo Pobrecito No Puedo Ser Feliz Porque Le Fallé A Mi Familia No Puedo Ser Feliz Porque Traaccione A Un Amigo No Puedo Ser Feliz No Me Puedo Perdonar Porque Toda Mi Vida Viví Una Vida Inmensamente Egoísta No Me Esa canción Está Súper Mal Llámele A MGM Studios Dice Hey Yo tengo Una idea Para Una Película Y le Decía Si yo Traiciono En la Confianza Que Mi Esposa Tiene En Mi Y Por Yo Soy Infiel A Mi Esposa Le Pido Perdón Ella Me Perdona Y Si yo No Me Perdono A mí Mismo Desde Ese Punto En Adelante Este Matrimonio Va Sufrir Va Decaer Ella Dice Yo Ya Te Perdoné Porque Andas Cargando Con Ese Peso Si Tú Me Ofendices A Mí Yo Soy La Que Te Perdono No No Tú A Tú Mismo Si Pero Es Que La Yo Ya Te Perdoné Dice Mi Esposa Ahora No Estoy Diciendo Que Pasó Sabes Sabes Que Es Pecado No No Perdonarte A Ti Mismo Me Atrevo A Ser Que Es Pecado No Perdonarte A Ti Mismo Porque Estás Dudando Que Lo Que La Cruz Lo Pagó Todo Lo Estás Poniendo En Cuestión Estás Dudando El Hecho De Que Jesús Cubrió Tu Pecado Con Su Sangre Preciosa Estás Dudando Que Eres Libre Porque Sigues Siendo Preso De Ese Pecado Crees Que Todavía Hay Un saldo Que Pagar Y la Única Persona Que Puede Pagarlo Eres Tú Porque Evidentemente El pago Que De Jesús No Fue Suficiente Cuando Tú Te Rehusas De Perdonar Lo Que Dios Ya Te Ha Perdonado Estás Dudando Del Poder De La Cruz Estás Dudando Que La Sangre De Jesús Es Suficiente Estás Dudando Que La Salvación No Fue Pagada Por Completa Es Más Estás Diciendo Que Jesús Es Un Mentiroso Porque Porque Cuando Jesús Colgó En Esa Cruz Que Fue Lo Que Dijo Consumado Es Y Si Tú No Te Estás Perdonando A Ti Mismo Tú Dices No Cierto Jesús Perdónate A Ti Mismo Tus Pecados Sabes Que Ya No Existen Tus Pecados Por La Sangre De Jesús Ya Fueron Borrados Acepta Esa Gracia De Nuestro Dios Esta Parte No Está En Su Busquejo Pero Si Lo Quieren Apuntar Creo Que Si Hay Muchas Rayitas Su Pecado No Invalida El Sueño De Dios Para Su Vida Y Le Voy Dar Tres Razones En Mi Pecado No Invalida El Sueño De Dios Para Mi Vida Por Tres Razones Número Uno Porque Jesús Ya Pagó Por Mis Pecados Ya Lo Acabamos De Decir Ya Fue Pagado Por Completo Jesús Ya Pagó Por Mis Pecados Y Por Eso Mi Pecado No Invalida El Sueño De Dios Para Mi vida Número Dos Porque La Bondad De Dios No Se Basa En Mi Desempeño La Bondad De Dios No Se Basa En Lo Bueno Que Eres En Los Ministerios Que Tienes En La Forma Que Oras La Bondad De Dios No Se Basa En Cuánto Tiempo Inviertes En El Reino La Bondad De Dios Es Basada En El Carácter De Jesús De Dios Porque Él Es Bueno No Porque Tú Cantas La Tercera Razón Que Tu Pecado No Invalida El Sueño De Dios Para Su Vida Es Porque El Llamado Y Los Diones De Dios Se Dan Incondicionalmente Por Eso Amamos A Dios Tanto Por Eso Amamos A Dios Porque Sabemos Que A pesar De Todo Lo Que Hemos Hecho Dios Todavía Decide Darnos Un Llamado Y Dones Por Eso Tu Pecado No Invalida El Sueño Que Dios Tiene Para Tu Vida Número Cuatro El Cuarto Paso Para Lograr Los Sueños A Pasar De Dios A Pasar De Su Pasado Es Perdona Generosamente A Los Que Me Han Lastimado Ya No Me Gusto El Sermón Hany Calienta El Carro Ya Nos Vamos Me Gusta Que Me Perdonan A Mi Pero A Mi No Me Gusta Me Gusta Guardar Todas Esas Ofensas Que Hacen En Contra De Mi Para Si Tener Una Ventaja En Esta Comunidad Así Mi Hijo Así Me Haces Hacer Así Ok Vas A Ver No Solo Necesitas Dejar Y Tu Propio Pecado También Necesitas Dejar Ir El Pecado De La He He Contra De Ti El Pecado De Los Demás Miren Lo Que Dice Mateo 6 Es Súper Claro Mateo 6 Versículos 14 Al 15 Dice Si ustedes Perdonan A los Otros Sus Ofensas También Su Padre Celestial Los Perdonará A Ustedes Pero Si Ustedes No Perdonan A los Otros Sus Ofensas Tampoco El Padre De Ustedes Les Perdonará Sus Ofensas Amén Que Significa Esto Significa Que No Puedes Recibir Lo Que Tú No Puedes Dar Igual No Esto Aparte No Está En Su Bosquejo Hay Tres Razones De Por qué Tienes Que Perdonar Número Uno Dios Ya Lo Ordenó Es Mandato Dios Ya Con Eso Su Su Por qué Tienes Que Perdonar A Otros Dios Ya Lo Ordenó Número Dos Para ser Perdonado Por Dios Tú Tienes Que También Perdonar A Otros Y Número Tres Porque Tienes Que Perdonar A Otros Mira Por Tu Por tu Propia Salud Emocional Jamás Sanarás Tu Corazón Si Cargas Con Todas Las Fallas Que Te Han Hecho Lo Vas A Tener Que Soltar Va A Ser Muy Difícil Recibir Bendición Para Su Futuro Si Te Mantienes Aferrado A Las Ofensas De Otros Hacia Ti Así O Se Haz De Cuenta Que Si Tu Postura Es Mantener Las Ofensas Jamás Vas A Tener Esta Postura De Recibir La Bendición De Dios Para Su Vida Toma La Decisión De Abrir Las Manitas Para Recibir Lo Dios Y Lo Que Dios Tiene Para Su Vida La Tercera Mira Sabes Que La Salud Emocional No No Perdonas A Otros Porque Ellos Merecen Ser Perdonados No Merecen Ser Perdonados Yo Te Han Pensando Pensando En Tu Futuro En Lugar De Quedarte Estancado En Su Pasado Perdónalos Porque Te Beneficia A Ti Y El Último Consejo Es Mira La Vida Es Demasiada Corta Para Vivir En Los Dolores Del Pasado Y Sabes Que Como Establecimos Al Inicio Dios Quiere Lo Mejor Para Ti Digan Lo Mejor El Último Paso Para Maximizar Su Futuro A Pasar De Su Pasado Es Afrontar Con Valentía El Futuro Con Fe Afronta Con Valentía El Futuro Con Fe Ya Después De Que Has Reconocido Tu Pecado Que Te Has Pedido Dios Perdón Que Has Perdonado A Otros Verdad Entonces Ya Número Cinco Puedes Afrentar Con Valentía El Futuro Con Fe Job Recibe Muy Buenos Consejos A Cómo Hacer Esto Cómo Maximizar Su Futuro A Pasar De Lo Que Ha Pasado En Su Vida Y Podemos Leerlo En Job 11 Versículos 13 Al 18 Que Dice Es Como Una Lista Mira Para A ver Cómo Vas Número Uno Perdón Versículo 13 Decídete Actuar Con Rectitud Dice Ok Bien Cuántos Pueden Actuar Con Rectitud Ok Check Y Dirige Tus Súplicas A Dios O sea Está Hablando De La Oración Cuántos Pueden Orar Ok Actuar Con Rectitud Orar Ok Oración También Lo Hago Versículo 14 Si Estás Cargado De Pecado Aleja Alejalo De Ti No Des Lugar En Tu Casa A La Maldad Familia Hay Pecado En Tu Casita Hay Cosas Que Estás Haciendo En La Privacidad De Tu Casa Que No A Dios Versículo 15 Dice Así Podrás Alzar Miren Lo Que Pasa Cuando Haces Estas Cositas Así Podrás Alzar Limpia La Frente Y Estarás Tranquilo Y Sin Temor Circula Eso Tranquilo Y Sin Temor Versículo 16 Dice Echarás En Olvido Tus Sufrimientos Los Olvidarás Como El Agua Que Pasa Aleluya Gloria A Dios Versículo 17 Tu Vida Abrirá Más Que El Sol A Mediodía Tus Horas Más Oscuras Serán Como El Amanecer Y Versículo 18 Declara Tendrás Esperanza Y Podrás Vivir Confiado Circula Eso Esperanza Y Confianza Bajo El Cuidado De Dios Dormirás Tranquilo Son promesas De Dios Cuando tú Empiezas A dejar Tu Pasado Cuando Empiezas A Actuar Con Rectitud Cuando Empiezas Una Vida De Oración Cuando Tú Limpias Tu Casa De Cualquier Maldad Mira Mira lo Que Intercambia Dios Por Esas Cosas Para Poder Cuando Fue La Última Es Que Dormiste Tranquilo Yo anoche Como Campeón Dormí Miren Hace A mí Por Favor La Biblia Está Llena De Gente Que Es Descalificada La Biblia Está Llena De Gente Que La Ha Regado Más De Quizás Como La Regas Más Pero Gracias a Dios Que Servimos A Un Dios Que Da Segundas Oportunidades Tercera Oportunidad Múltiples Oportunidades A Dios Le encanta Darte Otra Por Su Gracia Podemos Aprovechar De Eso Esa 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 Las Características De Dios Miren Abraham Cambió A Su Esposa Porque No Tenía La Fe Su Suficiente Dije Sabes Que Me Van Matar Entonces No digas Que Eres Mi Esposa Diles Que Eres Mi Hermana Que Romántico No Tuvo La Fe Suficiente Y Abraham Tiene El Padre De La Fe Moisés Moisés Mató Un Tipo Jonás Le Sacó A La Tarea Que Dios Tenía Para Él No Thank you Noé Se Emborrachó Sufrió La Pena De Actuar De Esa Forma Y Ya Hablamos De David Cometió Adulterio Y Aparte De Eso Mandó A Matar Al Esposo Del Amante Miren Iglesia Cada Una De Que Acabo De Mencionar Están En La Sala De Fama De Dios En Hebreos 11 Porque Dios Da Segundas Oportunidades Dios Es Un Dios De Gracia Y Amor Y Te Dice Yo Sé Lo Que Has Hecho Pero Aún Así Te Quiero Usar Sabiendo Eso Necesitamos Afrontar Nuestro Futuro Con Valentía Yo No Sé Que Fueron Los Hechos Que Te Han Convencido De Que No Mereces Los Sueños De Dios Para Su Vida Dios Aún Te Ve Con El Máximo Valor Al Enviar A Su Hijo Jesús Por Morir Por Ti Miren Yo Por Codo No Lo Voy A De Cien Dólares Si Yo Saco Un Billete De Cien Dólares Y Lo Hago Bolita Y Lo Tiro Al Piso Y Lo Pisoteo Varias Veces Lo Recojo Lo Escupo Y Lo Rompo Un Poquito Y Si Yo Digo Quien Quiere Este Billete De Cien Dólares Lo Más Probable Es Que Lo Vas A Yo Lo No Sé Qué Te Ha Pasado A Ti En Tu Historia Quizás Te Han Pisado Varies Veces Escupido Te Han Roto Tu Corazón Te Han Fallado Te Han Hecho Cosas Pero Delante De Los Ojos De Dios Tú Todavía Tienes Máximo Valor No Has Perdido Ningún Centavo De Valor Delante De Los Ojos De Dios La mayoría De Las Personas Van A Querer Ese Billete De 100 Dollares A Pasar De La Historia De Ese Billete Pero Mira Iglesia Cuando Jesús Murió Por Ti En La Cruz Él Te Demostró Con Sus Acciones Cuánto Te Valoriza Y Es Por Eso Que Puedes Enfrentar Tu Futuro Y Lograr Las Metas Que Dios Tiene Para Ti El Plan A Aún Está Dentro De Tu Alcance Tienes Que Tener Esa Fe Tienes Que Creer Y Saber Que El Plan A Sigue Vigente Podemos Leer Este Versículo Hermoso Que Es Isaías 43 18 19 Que Dice Ahora Dice El Señor A Su Pueblo Ya No Recuerdes El Ayer No Pienses Más En Cosas Del Pasado Yo Voy A Hacer Algo Nuevo Y Verás Que Ahora Mismo Va Aparecer Voy A Abrir Un Camino En El Desierto Y Ríos En La Tierra Estéril Les Quiero Contar Sobre La Vida De Pedro Por Si No Saben Para Los Que Son Nuevos En La Fe Antes De Ser Crucificado Pedro Platicó Con Jesús Más Bien Jesús Platicó Con Pedro Y Le Dijo Jesús A Pedro Te Aseguro Que El Gallo No Cantará Hoy Antes De Que Tú Hayas Negado Tres Veces Que Me Conoces Y Ya Sabes Jesús Dijo Pedro Pedro La Vas A Regar Tres Veces Y Ya Sabes Cómo Reaccionó Pedro Cómo Crees Cómo Crees Si yo Te Amo Jesús Y Dicho Y Hecho Después De que Arrestaron A Jesús Estaba Caminando Pedro Públicamente Y Gente Lo Vio Y tú No eres El que Estaba Con Los Disípulos Tú No Estabas Con Jesús No Ese No fui Yo Tres Vez A la Tercera Cantó El Gallo Y En Ese Momento Pedro Empezó A Lorar Porque Sabía Que La Regó Entonces En la Mañana Del Domingo De Resurrección Ya Sabemos Qué Es Lo Que Pasó Jesús Resucitó Y Había Y Las Primeras Personas Que Recibieron Las Noticias De Que Jesús Resucitó De La Muerte Fueron Mujeres Porque Sabía Dios Que Eran Las Más Chismosas Y El De Todo Mundo Y La Palabra Y Correr No Cierto No Cierto Las Mujeres Las Primeras Personas Porque Las Mujeres Eran Acomedidas Ellos Fueron A Limpiar El Cuerpo De Jesús Ellos Verdad Que Si Son Muy Comunicativas Estas Mujeres En La Vida No Ustedes Estas Mujeres En La Vida Las Mujeres Fueron A Preparar El Cuerpo Pero La Biblia Nos Dice Que Lo Que Dijo El Ángel A Las Mujeres Esto Se Me Hace Muy Interesante Después De Que Anunció Que Jesús Ya Resucitó El Ángel Dios Mandó Al Ángel Decir Vayan Ahora Y Digan A Los Disípulos Y A Pedro ¿Por qué Fue Que Dios Pidió Mencionar A Pedro Por Nombre Porque Pedro Fue El Que Cargaba Más Con La Culpabilidad De Su Pasado De Las Últimas Dos Noches Anteriores Vayan Ahora Y Digan A Sus Disípulos Y A Pedro Especialmente Porque Lo Lo Si Si La Regó Pedro Yo Le Dije Que Le Iba A Regar Pero A Así No Se Detuvo Y La Regó Pero Lo Amo Vayan Ahora Y Digan A Sus Disípulos Y A Pedro Sabe Que Dios Conoce Tu Nombre Te Conoce Por Nombre Dios Sabe Bien Lo Que Has Hecho En El Pasado Igual Dios Sabe Bien Lo Que Te Han Hecho En El Pasado Dios Sabe Bien Tu Vida Pecaminosa Que No Le Agrada A Él Pero Aún Así Te Ama Jesús Te Ama Todo Va Estar Bien Es Lo Que Estaba Diciendo El Ángel Dios Por Mío Del Ángel Pedro Todo Va Estar Bien Yo Te Amo Todo Está Perdonado Y No Pasa Ni 50 Días Después Del Domingo De Resurrección Donde Fracaso Como Pedro Para Anunciar El Primer Día De Pentecostés Donde Más De 3 Mil Personas Fueron Salvadas Dios Usó A Pedro El Más Fracasado Para El Mensaje Más Grande Dios Pudo Redimir Es Fracaso De Pedro Así Como Usó A Pedro Dios Tiene Planes Para Usarte A Ti Cuántos Lo Creen Pueden Ponerse De Bien Esta Mañana En Esta Tarde Terminamos Con La Historia De Pedro Diez Días Después De La Resurrección De Jesús Se Aparece A Los Disípulos Que En Ese Momento Estaban Pescando Y Estaban Pescando Y Dice Jesús Vamos A Desayunar Trate El Pescadito Vamos A Desayunar De Hecho Un Fantasma No Puede Comer Jesús En Ese Momento Después De Que Resucitó Estaba Carne Y Hueso Vamos A Desayunar Y Durante Ese Tiempo De Desayuno Jesús Se acerca Con Pedro Y Le Pregunta Es Simón Me Me Amas Si Te Amo Jesús Apacienta Mis Ovejas Y Cuántas Veces Le Preguntó Jesús A Pedro Tres Vezes Porque A la Tercera Perdón A la Tercera Pedro Simón Pedro Dice Jesús Tú lo Sabes Todo Tú Sabes Que Te Amo Apacienta Mis Ovejas No se Le Hace Interesante Que Es Tres Veces Por Cada Vez Que Jesús Que Pedro Negó A Jesús Eso Es Una Afirmación Del Amor De Jesús Hacia Pedro Sé Que La Regaste Tres Vezes Yo Te Afirmo Tres Vezes Que Te Amo Yo Cuando Estoy Yo Estoy Parado Aquí Para Decirte Jesús Lo Pagó Por Todo En La Cruz Todos Tus Pecados Ya Dejan De Existir Ya No Hay Saldo Que Pagar Ya No Hay Saldo Que Pagar Puede Que Hayas Dado Por Vencido Con Tus Sueños Pero Yo Estoy Aquí Parado Para Decirte Que Jesús No Se Ha Vencido Contigo Oremos Señor Gracias Por Tu Amor Por Tu Gracia Porque Nos Has Dado Señor Oportunidad Tras Oportunidad La Hemos Regado Hemos Fracasado Te Hemos Fallado Reconocemos Humildemente Señor Que La Hemos Regado Pero Gracias A Ti Por Tu Perdón Que Lo Ofreces Y Señor Tu Palabra Declara Que Tus Misericordias Son Nuevas Día Tras Día Recibimos Señor Tu Perdón Y Queremos Señor Reconocer Que Como Ya Está Todo Sal Dado Podemos Seguir Viviendo El Sueño Que Tú Tienes Para Nosotros Que Es Mucho Más Mejor De Lo Que Estamos Viviendo Ahorita Más De Lo Que Podemos Pedir O Pensar Tus Sueños Tus Metas Tus Logros Queremos Para Nuestra Vida Señor Jesús Viene Hoy Mi Vitoria Por Fe Milagros Sucederán Y El Pueblo De Dios Dice Iglesia Los Amo Vamos A Terminar Con Una Canción De Alabanza Y Oración Amo